Cuatro guardias nacionales resultaron heridos, algunos de gravedad, luego de que explotaron coche bomba cuando estaban revisando, lo trataban de revisarlo tras una denuncia de que había cuerpos en el vehículo. Esto ocurrió anoche en la comunidad de Saos de Villaseñor, en Celaya. Uno de los guardias perdió un brazo, otro tuvo quemaduras y daños también severos. Los otros dos tuvieron heridas menores. El secretario de Seguridad de Celaya, Jesús Rivera, dijo que la ciudadanía no corre riesgo, bueno, pues son hechos dirigidos contra las fuerzas de seguridad. Bueno, de acuerdo con Causa en Común, la organización Causa en Común, Guanajuato es el estado donde más policías han sido asesinados. En lo que va del año han sido 32. En las últimas semanas los ataques se han concentrado en Celaya. Ahí 13 policías, casi la mitad de los que han muerto en el estado, fueron asesinados solo en Celaya. Durante junio se dieron siete de estos asesinatos.